Cali Hace tiempo, mucho tiempo, muy lejos el sol Un verano mi canción frente al piano tú y yo Te di mi corazón por amor, por amor Así que a mí no puedo soñar que todo vuelva a empezar La luna va a reflejar que solo yo te puedo besar Y en un segundo te hago dar la vuelta al mundo Con un beso que al llegar puede hacer que tú me vuelvas a romper Tus labios me hacen daño, no lo puedo evitar Difícil controlar lo imposible de cifrar Y activas mis sentidos y aumentas mis latidos Ya sabes lo que puedes lograr Tus labios me hacen daño, yo me dejo tentar Es algo por instinto que no logro explicar Un imán que nos atrae, una fuerza incontrolable Dejémonos llevar, ¿qué más da? Tengo sed de tu dulzura Que me enferma y que me cura Seré yo, ¿quién te haga volar? Si me oyes cantar Bésame, 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 bésame No puedo seguir, solte y júntame Bésame, 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 bésame Jugando a que no quieres nada vas a lograr Se nota en tu mirada que me quieres besar Y aunque niegues lo que sientes Si te creas indiferente Las cosas pronto van a cambiar Tengo sed de tu dulzura Que me enferma y que me cura Seré yo, ¿quién te haga volar? Si me oyes cantar Bésame, 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 bésame No puedo seguir Sin ti junto a mí Bésame, 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 bésame Porque sin ti me muero Sin tus besos no puedo Por ti puedo respirar Y no quiero que me digas no, no Porque sin ti me muero Sin tus besos no puedo Por ti puedo respirar Y no quiero que me digas no, no Hace tiempo, mucho tiempo, muy lejos el sol Hace operado mi canción Frente al piano tú y yo Te di mi corazón por amor Por amor Si te miro puedo soñar Que todo vuelve a empezar La luna va a reflejar Que solo yo te puedo besar Bésame, 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 bésame Seré yo ¿Quién te haga volar? Si me oyes cantar Bésame, 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 bésame No puedo seguir Sin ti junto a mí Bésame, 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 bésame Oh yeah Flybox presenta Caravan, Caravan Caravan Cali es tranquilo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.